Muy buenos días, chicas y chicos. ¿Qué tal estáis? Ha pasado la vida. La verdad es que he estado totalmente y absolutamente desaparecida de las redes sociales. Bueno, de Instagram. Iba a decir redes sociales. Ya sabéis que, bueno, los pocos que me seguís, ya sabéis que soy chica de Instagram, así poquito. He desaparecido de allí y he dejado de grabar. La verdad es que han sido unos meses... emocionalmente muy intensos, donde me gustaría poder transmitiros todo lo que he vivido, pero creo que es imposible, sinceramente. No he vivido nada en especial y al mismo tiempo he vivido un gran cambio a nivel mental de chip. He tenido que interrumpir porque, sin darme cuenta, me he visto influida por todo eso que se supone que una debe hacer. Me he dado cuenta que, de repente, empecé a desear un estilo de vida y una manera de mi día a día que era inalcanzable para la situación y las circunstancias que yo estaba viviendo en ese momento. Perdí un poco la noción con la realidad. Suena un poco heavy a lo mejor, pero lo que vengo a deciros es que muchas veces asumimos como nuestro entretenimiento las redes sociales y empezamos a ver distintas tipologías de vida. Y creo que lo que nos está pasando como sociedad es que hemos pasado de asumir que no podemos hacer nada para cambiar nuestras circunstancias y pues tener el trabajo que tenemos, aunque nos dé asco y porque hay que trabajar y tener la pareja que hay, aunque no estés contento y estés insatisfecho, pero tampoco cambias porque es lo que hay. O sea, hemos pasado un poco de eso, resumiéndolo mucho, no sé si se me entenderá lo que quiero decir, a todo lo contrario. De repente del núcleo familiar hemos pasado al egocentrismo, a solo yo importo, solo lo que a mí me hace feliz importa y esa infoxicación de cómo debería ser a todos los niveles, o sea, a nivel laboral, a nivel maternidad ya es increíble y eso que yo a nivel maternidad no he dejado, como os diría yo, que me influya en cuanto a cómo yo me siento respecto a cómo estoy educando a mi hijo, llevando la vida de madre, porque he decidido conscientemente que no me voy a sentir culpable, voy a vivir de la mejor manera que pueda y voy a darle lo mejor que pueda a mi hijo, como todos, o sea, no voy a regodearme en tendría que hacer esto o tendría que hacer lo otro porque hago lo que puedo con lo que hay, ¿no? Pero en otros aspectos de mi vida sí que me lo he impuesto y eso emocionalmente me ha afectado mucho. Me ha afectado mucho y de hecho creo que de los últimos vídeos que subí os hablaba un poco de una lista, de unos mantras, de unas reglas de vida que quiero empezar a seguir, que me gustaría volver a retomar y repasar con vosotros para deciros que hay cosas que he cambiado, cosas que he eliminado y me he quedado con lo sencillo. Una de las frases con las que me he quedado y sin duda son mi máxima este año y lo he repetido y lo repetiré y se sigue manteniendo es que quiero aprender a fluir y una de las cosas que necesito mucho en mi vida ahora mismo para fluir es hacer menos y mejor y me debato con esto todos y cada uno de los días de mi vida desde que hemos empezado este año y tomé esa decisión porque son demasiados años acostumbrada a que tienes que hacer cosas, tienes que hacer cosas, tienes que hacer cosas, para ser feliz tienes que hacer cosas, porque si no se te va la vida y si no viajas no aprovechas la vida y si no tienes una carrera exitosa en el sentido de ser reconocida tampoco va a tener sentido. Entonces es como que pierdes un poco el foco de lo importante, entonces creo que lo que he hecho ha sido un trabajo de volver con los pies sobre la tierra, de conectar un poco con qué es lo que realmente es importante para mí ahora mismo en este momento vital y también es una de las cosas por las que grabo este vídeo porque no sé muy bien cómo orientar este canal, es decir, el tema de la oposición queda, ya lo digo ahora, totalmente descartado, he llegado a la conclusión de que no es un tipo de vida para mí, a lo mejor he elegido mal el momento para intentar encaminarme, pero solamente la estabilidad laboral no es una razón de peso como para que haga todo el sacrificio que requiere las horas de estudio para sacar adelante una oposición que implica renunciar a tiempo con mi familia. Entonces, de momento a día de hoy, pues eso, descartado. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que lo que os he dicho, estoy intentando reconectar un poco con la esencia de lo que verdaderamente yo quiero y empezar a ver que hay cosas en mi día a día que yo ya realmente tengo para tener esa vida que tanto he deseado. Ahora mismo os estoy hablando de un lugar desde la calma, en el que, bueno, llevo concretamente no mucho más de dos semanas, estamos a 23 de mayo de 2024, hablo desde un lugar desde la calma en el que llevo, pues eso, un par de semanas en el que las cosas van un poco mejor, en el que me echo a la rutina y al ritmo de esta nueva vida, y la verdad es que quiero huir un poco de la tendencia de rutinas de trabajo, rutinas de, no sé, qué es lo que, hábitos que yo hago y cosas, porque hay una cosa que me está sucediendo mucho cuando entro en redes sociales y es que está todo muy intoxicado con eso. Como que todo el mundo de repente está cortado por el mismo patrón, todo el mundo, tiende al mismo tipo de comida, al mismo tipo de estilo de vida y parece que no hay circunstancias diversas en el mundo y de repente asumes que la realidad de una vida bien es eso que vemos ahí. Al menos, por lo menos, es lo que creo que me ha pasado siendo honesta, en mi ansiedad de repente por conseguir las cosas y por alcanzarlas y tal, y me olvidaba de cómo disfruto yo en el día a día. Y volviéndole de fluir y todo eso, una de las cosas es menos y mejor y agarrarme a lo simple, a lo sencillo, a lo poquito cada día y asumir que hay días que no podré, que no tendré energía, asumir días que tendré, o sea, que tendré días en los que tengo más energía y establecer como unas líneas de base de cómo quiero yo desarrollarme en general, cómo quiero que sea un día a día mío, cómo me quiero yo tomar las cosas. No sé, creo que es mucho, me gustaría, creo que por primera vez voy a escribir una especie de guión con respecto a todo lo que se me pasa por la mente porque me es muy difícil ponerlo en palabras como para expresarlo, pero todo esto viene a que no me gustaría abandonar el canal porque me gusta que sea un reflejo de una vida real, que es lo que al fin y al cabo yo pretendo un poco. Pero tampoco os quiero enseñar, o sea, vale, mi día a día, mi día a día como una persona normal, sencilla, sin demasiadas pretensiones. Sí, algo así habrá en el canal, quiero que haya, pero quiero ir un poco más allá. Me gustaría conectar o transmitiros algo un poco más profundo y no sé muy bien la manera en la que puedo hacerlo. Pero es todo muy abstracto y muy raro lo que os estoy diciendo. Por eso una de las razones por las que grabo este vídeo es con el móvil en el coche antes de entrar a verme con una clienta porque no me decido, me voy poniendo excusas a mí misma de que la cámara no está cargada, de que no sé dónde está el cargador, de que la cámara no tiene la luz que yo quiero, de que ese tipo de cosas. Entonces he dicho, ya está, Mijuela, no puede ser. O sea, tienes que seguir para adelante, comunicar, que es lo que a mí me gusta. Y simplemente eso, quiero deciros que entiendo y sé y estoy convencidísima que toda la gente que estáis por ahí viéndome el canal tenéis unas circunstancias diferentes, unas oportunidades, unas dificultades, una situación familiar. A lo mejor estáis pasando por ansiedad, por estrés o por un periodo de calma como yo ahora mismo, no lo sé. Y que, uy, y os estoy tapando con la mano. Y que llevar una buena vida y una vida en calma y una vida real tiene que ir más allá de lo que nos muestra hoy en día en redes sociales. Entonces me gustaría transmitir eso de alguna manera. Y no sé, si los que me estáis viendo tenéis alguna idea de cómo puedo hacer eso, agradezco toda, absolutamente todo, todo feedback. Y lo intento poner en práctica grabándolo. De momento estoy trabajando, sigo en el mismo trabajo de agente inmobiliaria. Tengo, creo que lo dije la última vez, lo lancé por Instagram en un intento de estos míos de venirme arriba de me quiero comer el mundo. Tengo un proyectillo en la mente de desarrollo a nivel profesional. Lo que pasa es que no encuentro el momento. Y como no me quiero meter presión porque estoy partiendo desde la esencia, desde la base, desde la conexión conmigo misma, desde permitirme descansar y a partir del descanso construir, de momento no he puesto las bases. Entonces no quiero hablar ya nada más, no quiero prometer de qué voy a hacer o voy a dejar de hacer. Porque me he sorprendido también a mí misma, incluso hablando con mi compi del trabajo con Esther, que soy una persona que de repente le vienen muchas ideas, le encantaría hacer cosas y tal, pero no aterrizo nada porque me come mi propia ansiedad. Entonces, a principio de este año algo se adelanté, de que este año 2024 es un año de acomodación, de volver a lo sencillo, de reconectar, de aprender a fluir. Y luego ya veremos hacia dónde vamos construyendo. Entonces estoy frenando mis propias ganas locas, desmedidas y sin ningún tipo, como un pollo sin cabeza, ¿sabes? Estoy frenando eso para vivir en paz y en armonía. Y de momento voy lográndolo, ¿vale? Entonces me gustaría, por un lado, transmitiros eso, cómo hago eso. Pero, aunque en resumen ya os digo que es simplemente ir a lo sencillísimo de la vida. O sea, no pedir más, no tener muchas expectativas. Practico muchísimo el agradecimiento. O sea, es algo a lo que no voy a renunciar y no renunciaré. Y lo recomendaré toda mi vida, el resto de mi vida. El ser agradecido por la mañana cuando me levanto, por la noche cuando me acuesto, que mi hijo está sano, aunque tenga mocos. El beso de buenos días con mi marido. O sea, agradezco cosas que, lo más sencillo del mundo, eso sí que es algo que hago. Y cosas como esas sí que me gustaría transmitiros, que es lo que me aporta paz. Pero no me gustaría estandarizar este canal con qué es lo que deberíais hacer, porque a mí me funciona, prueba tú también a ver si te funciona. No sé si me entendéis por dónde voy. Porque me parece que eso no hace más que crear ansiedad o un nivel de estándar de donde tendríamos que partir todos para ser felices. Y no creo que sea una buena solución. Así que nada, me apetecía mucho, me apetece mucho hablar con vosotros. Entonces, esta es la razón de este vídeo. Así, chimpum, sin pensarlo, sin nada. Así que espero pronto volver con algo un poco más trabajado. Transmitiros a ver hacia dónde me voy a encaminar este canal, de esta vida real y nada relevante en términos sociales. Y espero que os cuidéis todos muchos por ahí, que sobre todo estéis bien de salud, que es lo más importante, salud mental y física. Y nos vemos en la próxima. Un gran abrazo y muchísimas gracias a todos los que me habéis escrito, que algunos me habéis escrito por Instagram, diciéndome que me echáis de menos por YouTube, por el canal. O sea que os lo agradezco un montón, porque esa energía positiva y esa buena broma me llega, perdón, me llega y me conecto de alguna manera con vosotros, sabiendo que somos más en este mundo que queremos vivir una vida real y normal y feliz y con plenitud. Así que nada, os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.